Pa' que me cuentas tu vida Si al cabo yo ya nací Pa' que me la cedé historia Si no te quiero mujer Procura vivir tranquila Y no envidiar el amor Porque después vas a verlo Todos te ven con rencor Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero Si tu me has visto tomando No creas que sea por tu amor Si la vida es una historia Y el vino a lidiar mejor Procura vivir tranquila Y no envidiar el amor Porque después vas a verlo Todos te ven con rencor Te quise porque pensaba Que tu amor era sincero Me di cuenta con el tiempo Que tu amor no es verdadero Tú que tienes tu honor Por tu amor no es verdadero Gracias.